Ya estamos de vuelta en Entre Perros y Gatos, transmitiendo en vivo desde el Centro Comunitario de Caracas. Hoy con nuestro tema, perrijos y gatijos. ¿Y por qué la palabra perrijos y gatijos? Bueno. Una explicación. Hijos perros, gatos, gatos perros, hijos gatos, esos hijos de otras especies, son hijos porque los adoptas, no es así. Bueno, tú sabes que yo tengo cierta confusión porque yo digo, se puede estar enamorada de un perro. Porque yo amo tanto a mi perro, de verdad. No, también te enamoraste de mi perro en estos días. Bueno, tu perro es bello, pero tú sabes que yo amo a Negra. Bueno, a Negra. Uno la quiere como una sobrina. Bueno, a Negra la rescaté supuestamente para darle en adopción, darle un hogar digno y todo lo demás, pero terminé encariñándome con ella y bueno, ahora es como mi hija. Perla, Max. Ok, continuemos. Sí, bueno, entonces nosotros con este tema habíamos conversado la semana pasada sobre esas ventajas y beneficios que le trae a un ser humano el crecer con perros, pero esta vez vamos a ver, vamos a enfocarnos en la visión de padres. ¿Hay responsabilidades similares o es lo mismo criar un perro que un muchacho? Bueno, no tanto, pero para eso tenemos una invitada muy especial. Así es, tenemos en línea a Alex Ramírez, quien tiene tres hijos. Cuéntame, ¿cómo son esos hijos? Háblame de tus hijos, Alex. Bienvenida. Alex, ¿cómo estás? Entre perros y gatos. Hola, Taimar Velázquez y Roger, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación acá al programa en www.radiocomunidad.com. De verdad que bueno, tengo tres perrijos. Excelente. ¿Qué edad tienen tus perrijos? ¿Cuál es la historia de cada uno de ellos? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, los tres han sido adoptados. Naomi, Naomi Carolina, así se llama, Naomi Carolina García Ramírez. Ella la adoptamos hace doce años, ya está Canuto José. Canuto José es un pudel. Y ya tiene ocho años con nosotros, de hecho cumple nueve años, el siete de este mes. Y está Canito José, que es el menor, que ya va a cumplir tres años para este año. Que por cierto, es muy fotogénico, ¿no? Me parece que fuera modelo. Es un modelo. Para mí él es un modelo innato, innato. De verdad que él no puede ver que uno le va a tomar una fotografía porque Canito posa solito, solito. ¿Sabes que es muy difícil tomarle una foto a una mascota, a un animal, a un gato porque son súper inquietos, tanto como los bebés también son inquietos para tomar una fotografía? Pues resulta que él como que entendiera que es momento de modelar y posa para ese momento. No es difícil, de verdad que no. Ahora cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia, vamos a llamarlo así como madre, de estas criaturas. ¿Cómo ha sido el proceso de crianza? ¿Cómo le has inculcado a ellos conductas, hábitos a que se comporten de una manera lo más adecuada dentro de la casa? Bueno, yo no soy madre de un niño, de un niño humano, pues, pero sí de tres perros. Y me imagino que también cuando uno va criando a su mascota, al igual que su hijo, hay una parte de aprendizaje en común porque yo he ido aprendiendo con ellos. Y así me imagino que es una madre con su hijo, también va aprendiendo a medida que ellos van creciendo, ¿verdad? La diferencia es que, bueno, con esto siempre van a ser unos niños toda su vida. Y he aprendido muchísimo con ellos, por supuesto, en esta medida de aprendizaje, de crecimiento, ¿qué te puedo decir? Cuando les toca sus vacunas, cuando están enfermos, se enferman y uno va conociéndolos también a ellos, cuando Naomi está un poquito desvada, cuando no sale a saludarte, ya tiene algo. Bueno, sí, o sea, uno también pasa sus cositas con ellos, al igual que como un hijo. Alex, quería hacerte una pregunta particular. Tú acabas de mencionar que son niños toda la vida. En tu caso, ¿tú tienes hijos o sobrinos? No tengo hijos humanos. Exacto. Humanos, pero sí tengo sobrinos. Tengo una hermana que es menor que yo, bueno, ya es una mujer, y a ella tuve la oportunidad de compartir su crianza en conjunto con mi tía, y llega un momento que los hijos humanos, como quien dice, o los sobrinos, ellos empiezan a evolucionar y empiezan a hacer su vida por su lado, ¿verdad? Por su cuenta, empiezan a ir a la universidad, ya no es ese día a día que tú tienes que llevarlo al colegio, darle su medicina, sus vitaminas, la alimentación. En cambio, el perro, el animal o el gato, tú siempre tienes que estar allí constantemente, día tras día, en su alimentación, en bajarlos y que si que hacen sus necesidades en la calle, llevarlos al médico, todo el tiempo van a depender de ti. Eso es muy importante y agradezco de verdad que está muy oportuna tu mención, porque muchas personas creen que tienen el perro y son solamente los primeros años que son las responsabilidades y ya después todo el proceso ya está hecho, lo cual no es. Inclusive cuando ya están ancianos, pues como bien evidencia ella. Cuéntame otra cosa, en el caso, Naomi viene siendo la mayor, ¿no? De tus hijas o de tus hijos. Chau chau. Es una chau chau, me dijiste, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo vas, cómo te la vas ingeniando en el proceso de envejecimiento, si está poco activa? ¿Cómo es esa experiencia con ella? Es muy bonito, es muy bonito porque de verdad ver a Naomi como más niña, de nuevo, es bonito porque vas viendo ese momento, es como una evolución y también a la vez es ver que ya no es igual que antes, que no es bonito y también es triste, porque son las dos cosas juntas, porque sabes que le queda poco tiempo y no sabes cuánto, ya no es tan activa, pero tiene sus cosas, también su ternura, sus ojitos ya maduros y ese rostro que ya no es la misma niñita, su barbita blanca, o sea, es bonito y a la vez es triste y por supuesto hay que ir separando porque en algún momento ella le toca partir de este mundo terrenal. Es así. Y cuéntame también esa parte, ese legado que te dejan ellos en tu formación como persona, ¿qué te dejan los animales a ti, para ti como Alex Ninoska? Ternura, ternura, responsabilidad, es una hermosa responsabilidad, de verdad que sí, paciencia. Eso también te iba a preguntar, ahorita tienes que armarte de paciencia porque supongo que hay ciertos retrocesos, como decías, como si fuera cachorra nuevamente, pero además tú tienes estos tres, estos tres hijos y tuvieras uno más, seguirías adoptando, seguirías en este ciclo armándote de paciencia para criarlos desde el principio porque siempre hay uno que le enseña al otro pero en este caso ella es la mayor, ¿cómo estás manejando este panorama? Sí, sí, ¿cómo estás manejando este proceso? ¿Has considerado adoptar? ¿Adoptarías nuevamente? Por los momentos de verdad que no adoptaría nuevamente, pero, o sea, no me he cerrado en un futuro, cuando ya Naomi no esté de pronto, pero ya no sería un perro tan grande porque el espacio de verdad que no me da ahorita, aunque me encanta un perro grande. Coincidimos, pero por el espacio de verdad Naomi ha sido una bendición porque no todos los perros son como ella, ella se porta excelente, ella no es agresiva, ella es súper tranquila, obediente como ninguna, aunque ahorita yo creo que se me está haciendo la sorda, no se me está quedando sorda, se me está haciendo la sorda. Ahora fíjate, estamos hablando de la mayor y tal cual como sucede en los hermanos, siempre está el del medio y el menor, el consentido, cuéntame del que está en el medio. Los tres son consentidos, lo que pasa es que en este caso particular, el del medio que es Canuto, que él es un pudel, es muy pegado a Naomi, él es muy pegado a ella, o sea, esa es su novia, su esposa, su mejor amiga, su todo, entonces él ve por los ojos de ella y el menor que es Canuto, él es un Jack Rouser Terrier, él como el de la máscara, saben, son hiperactivos, bellos, de verdad, pero ese es terrible, entonces ese vive, es con nosotros, de hecho lo tengo aquí al lado, está a mi lado, él siempre está conmigo. No sé por qué me lo imaginé. Entonces, sí, entonces eso también hace pensar que yo lo tengo consentido a él, no, él me tiene consentido a mí, que es otra cosa. Qué bonito. ¿Quién manda a quién? Algo así, al final uno sabe si ese liderazgo está siendo relevado. De verdad, yo estaba en el pensado, de verdad que sí, Taimar. Mira, cuéntame, te quiero pedir por favor que le digas a toda la audiencia que extiendas la invitación de la experiencia, de la hermosa experiencia y de lo bonito que te han dejado estos niños, es decir, cuál ha sido ese aprendizaje de tenerlos a los tres y de hacerte responsable de ellos, porque habrá días en los que a lo mejor uno se enfermó y tuviste que salir corriendo, pero a pesar de que esa enfermedad, no sé, como en este momento es tan difícil conseguir medicina, como te digo, tal vez sea complicado, pero a pesar de eso sigues con ellos y por esa razón no los vas a dejar, no los vas a abandonar. Entonces quiero que le extiendas a la audiencia ese aprendizaje y esa experiencia tan bonita de tener tres perrijos. Mira, Taimar, no solamente cuando se enferma, sabes que hay una parte que a mí se me ha olvidado contarles, por ejemplo, con el chiquito, el más, el más, el que llegó hace poco, el que tiene tres años, el consentido, como me dice Roger, él una vez se me comió la pared, la pared completa, esos son momentos que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Cuando llegas en la calle agotado y lo que quieres llegar a descansar y ves que te comió la pared completa y tú dices, bueno, ¿qué pasó acá? Vale, ¿qué voy a hacer? Y la pared no era de concreto, por lo que estoy entendiendo. Bueno, despegó fue la pintura, ¿sabes? Ah, le gustó el sabor. Sí. Bueno, de hecho, en estos días también me, en otro lado, con las uñitas también estaba ahí rascando, o sea, que también como que le llamó la atención otra parte de la pared. Entonces, esa es una de las cosas. La otra, los muebles los tengo todos por cualquier parte, porque son de madera. Entonces, ¿qué hay que pensar? Pues tener paciencia en ese momento. Fue mi decisión traerlo a casa. Esa hermosa responsabilidad la decidí yo. Claro. Entonces, tengo que asumirla y seguir adelante. Ah. El consejo que yo le doy a todas las personas que en este momento desean tener una mascota en su casa, tienen que analizar primero que eso no es un juguete, eso es un ser vivo, una creación más de Dios, y que siempre van a necesitar de nosotros. Es una hermosa responsabilidad, hay que disfrutarlos, porque ellos son de verdad hermosos, cuando uno tiene ese día súper agotador en la calle y se portan bien en casa, o ya pasaste la rabia que te hicieron un desastre, viene la tranquilidad, viene ese cariño, viene ese amor desinteresado por parte de ellos que no tiene precio, no tiene precio. Sin duda alguna, de verdad que sí. Oye, estamos muy agradecidos por ese bonito mensaje que le estás dejando a la audiencia, y créeme que lo hemos dicho aquí millones de veces, pero siempre es bueno que otras personas extiendan. Lo reafirmen. Definitivo. Bueno, era nuestra amiga Alex Ninoska Ramírez, quien, bueno, es madre de tres perrijos. Muchísimas gracias, Alex. No, gracias a ustedes, de verdad, yo invito a toda la comunidad que los escucha, bueno, a todos sus radio escuchas que sigan escuchándolos, que también estén al tanto, y es obvio que los animales no son humanos, eso es también muy, muy, muy importante saberlo, siempre van a ser parte de nuestra familia, y va a ser una responsabilidad hasta el día que partan. O sea, los niños, los humanos, terminan haciendo su vida por su parte, pero en cambio los perrijos o los gaticos van a estar allí hasta el último día de su vida, y que hay que disfrutarlos y respetarlos. Gracias, Taimar, gracias, Roger, y bueno, sigan ustedes con su hermoso programa. Gracias, Alex. Muchísimas gracias. Por tu participación, de verdad que sí, y sobre todo ella aclara la parte en que no son humanos, porque hay personas que humanizan al animal y proyectan su ego en el animal, y tiene que tener en cuenta, son animales. Sí, cuando empiezan a humanizar al perro o al gato, ocurren problemas de comportamiento en ellos, y es cuando lamentablemente empiezan, mira, tengo que regalarlo, y eso, yo creo que vamos a extender un programa específicamente. Y se dececcionan fácil, ¿no? Porque entonces, eso es como al hijo que quiere ser pianista, pero entonces lo obligan a estudiar leyes, ¿ok? No, no. Se frustra, entonces al animal le pasa lo mismo. Por eso yo insisto en que yo soy extraterrestre, pero bueno, esa es otra historia. Sí, bueno, más adelante hablaremos sobre animales en el espacio. Pero bueno, esto es Entre Perros y Gatos por acá, por www.radio.comunidad.com. www.radio.comunidad.com.